Vamos a arrancar. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Tenemos el gusto de presentar a Matthew Calves de la Universidad de Heriot-Wall en Enimburgo, que nos hablará sobre aspectos del grupo de trenzas. Adelante, Matthew. Bueno, muchas gracias por invitar. Un gusto poder compartir un poco con ustedes. Entonces, sí, bueno, le voy a hablar un poco de trenzas. Bueno, ¿qué es eso? Aquí hay un pequeño resumen, a ver, así, de trenzas. Entonces, bueno, como ven, es un patrón de ornamiento muy antiguo, también que se usa de forma utilitaria, ¿no? Para hacer cestitos, para hacer cuerdas, y así, ornamento, comida. Aquí también otra comida, y así. Y, bueno, voy a mostrar un poco formalización matemática de esto, de esta noción de trenza. Entonces, esto remonta, bueno, se comenta que incluso Gauss en su cuaderno tenía dibujitos de trenzas, pero realmente en la literatura aparece esto con Artin, en los años 20. Y entonces, una trenza es algo así. Y, entonces, si tomamos N puntos en un plano, por ejemplo, podemos tomar en un plano R2, en el eje de las abscisas, podemos tomar los puntos de abscisa enteras entre 1 y N. y, entonces, una trenza geométrica con N cuerdas es un conjunto de N caminos, N funciones continuas del intervalo en el espacio tridimensional, que se llaman las cuerdas, y que cumplen esas cosas. Entonces, lo punto inicial de la imagen de cero es el punto que fijamos, ¿ok? Los caminos, estos N caminos en R3, entonces parten en estos puntos, y terminan en los mismos puntos, pero entonces en otro, entonces estamos en R3 aquí, entonces voy a mostrar un dibujo quizá, aunque no está junto. Entonces, tenemos, imagínate un plano de altura cero, aquí un plano de altura menos uno, y en estos dos planos tenemos nuestros puntos PI, y entonces los caminos van de los PI en el plano cero, a los PI en el punto, en el plano abajo, y además las cuerdas son disjuntas, y los caminos en R3, estos caminos no se cruzan, y aquí pedimos que a medida que va pasando el tiempo en la parametrización de esos caminos, cada camino al tiempo T está en la altura menos T, parte cero llega a menos uno, y acá a tiempo T está en el plano de altura menos T, y aquí hay un dibujo, entonces partimos con nuestro punto P1, Pn, que son los mismos, pero en un plano abajo, y tenemos N caminos que los unen, y que no se cruzan, y que viajan, como dije, de manera uniforme, a velocidad constante, según el tiempo, no vuelven para atrás en particular. Ok. Y entonces a un objeto así se puede asociar una permutación, una permutación del número de puntos que tenemos, entonces aquí bien que el 1 termina en el 5, el 2 termina en el 1, y así, y tenemos de esta forma una permutación en el objeto. Ok. Y entonces este objeto geométrico la vamos a considerar salvo isotopía, es decir, decimos que dos trenzas geométricas son equivalentes, si podemos pasar de una a la otra por una deformación continua que está dentro del mundo de las trenzas geométricas, es decir, una familia continua de trenzas geométricas, tal que al inicio alfa es, tenemos alfa cero, que es la primera, y termina en beta la segunda trenza. Ok. Y entonces esto es una relación de equivalencia y aquí hay un pequeño dibujo que muestra, entonces pueden ver que estas dos cosas no son equivalentes. y aquí pueden ver que esta cuerda que muestro, no sé si espero que ven pasar el mouse aquí, entonces esta cuerda que muestro aquí la puedo sacar por adelante y llevarla para acá, de modo que sea casi aquí derecha. Ok, entonces, y en cambio aquí, ven que pasa primero delante y luego detrás, entonces no puedo hacer el movimiento que puedo hacer aquí, porque se topa siempre, debería cruzar con este, y esto no está permitido, vimos que las cuerdas no se pueden cruzar entre sí. Entonces aquí no puedo deformar, no puedo llevar este hacia la izquierda sin cruzar el último, en cambio aquí sí, porque pasa delante, entonces lo puedo mover para aquí, en una deformación continua, que acá al instante es todavía una trenza geométrica. Ok. Y bueno, entonces una trenza es una clase de equivalencia, de trenzas geométricas, y el conjunto de trenzas voy a anotar así, BN, que es B para braid en inglés, entonces el conjunto de trenza es de la clase de equivalencia, braid N con N cuerdas. Y bueno, esta representación que tengo aquí, en tres dimensiones, no es muy cómoda para dibujar, y entonces es más cómodo hacer una representación con dos dimensiones, entonces proyectamos aquí, digamos en un plano que está al fondo, aquí, y miramos lo que se ve al proyectar al fondo, y entonces obtenemos un diagrama así plano, y en este diagrama hablamos de cruces, esta vez, entonces no se cruza en R3, ok, pero cuando proyecto, veo aparecer quién pasa delante, quién pasa detrás, y en dos dimensiones es lo que llamamos cruces, y entonces una observación pequeña, es que cuando hago esta proyección, salvo isotopía, entonces puedo siempre suponer que hay solo puntos dobles en la proyección, es decir, si vuelvo atrás, si hay tres cuerdas que van a proyectarse juntas a un mismo punto en el plano del fondo, en realidad puedo mover un poquito por isotopía, de forma que cada vez que hay un punto, que hay dos puntos diferentes que se proyectan al mismo, al fondo, que haya solo dos que se proyecten juntos al mismo punto al fondo, ok, entonces ese es el punto que llamamos los cruces en la representación dos dimensional, y entonces una trenza puede ser representada así al proyectar al fondo por varios diagramas, por ejemplo aquí tengo, como decía antes, tengo un diagrama que representa una trenza de dos cuerdas, y bueno, esta por isotopía ven que la puedo mover hacia esta, entonces esos dos diagramas en realidad son equivalentes, ok, y lo bueno que podemos hacer con estos objetos es que lo podemos multiplicar, entonces la multiplicación de dos trenzas se define así, tenemos alfa y beta, dos trenzas, las vamos a concatenar una tras la otra, y bueno, vamos a rescalar para tener entre cero y menos uno, como en la definición, y obtenemos así una, la trenza producto, vale, y pues esta operación es compatible, con la relación de equivalencia, y entonces, es decir, si yo tengo alfa uno, alfa dos, que son equivalentes, que son isotópicas, y beta uno, beta dos, también isotópica, entonces el producto alfa uno, beta uno, es isotópico, a alfa dos, beta dos, y entonces, esto me da una estructura de grupo para BN, BN, para el conjunto de las clases de equivalencia, ¿ok? Entonces podemos mirar rápidamente la propiedad de un grupo, entonces tenemos que la multiplicación es asociativa, no depende del producto, no depende del producto, tres elementos, no depende de dónde ponemos las paréntesis, luego tiene un elemento neutro, que voy a mostrar un dibujo enseguida, y también cada elemento tiene un inverso, es decir, un elemento para todo alfa, y un alfa prima que cumple esto, donde epsilon es el neutro, y entonces aquí van unos dibujos del neutro, entonces esa es la trenza, el elemento neutro, ven que si multiplicamos epsilon, epsilon es la trenza por alfa, tenemos esto, y esto lo podemos rescalar, digamos, hacer una isotopía para obtener esto, de modo que, entonces epsilon alfa y alfa epsilon es lo mismo que alfa, entonces esto es neutro, y aquí va el inverso, que es como mirar en un espejo, entonces si tengo aquí este cruce, le hago el reflejo aquí, y lo mismo para el otro cruce, entonces van a ver, ahora lo concateno, hago la multiplicación, de esto y esto, y aquí entonces por la construcción que hice de este espejo, vemos que cada cruce que había se puede deshacer ahora, entonces por ejemplo este, ven que esta cuerda pasa adelante, y la puedo mover de forma continua por aquí, por delante, y puedo obtener esto, y luego me quedan estos dos, puedo hacer lo mismo, se puede mover para la derecha, y aquí también pasa lo mismo, este ahora se puede volver todo a la izquierda, de forma continua, y tenemos al final, entonces el producto aquí se deforma, es isotópico a la trenza trivial, entonces estos son el neutro, y elementos inversos, y bueno, entonces, ahora voy a mostrarle un conjunto de generadores, de este grupo de trenzas, que son n cuerdas, que son n cuerdas, definimos esta trenza sigma i, de la siguiente forma, sigma i es una trenza que tiene muy pocos cruces, tiene uno exactamente, que involucra la cuerda i, y la cuerda i más uno, entonces la cuerda i más uno, va pasando encima de la cuerda i, y nada más, esto es la trenza sigma i, y luego sigma i inverso, es el cruce opuesto, donde la cuerda i pasa encima de la cuerda i más uno, y entonces, se puede ver que estos cruces elementales, generadores estándar, también se llaman, generan el grupo de trenzas, es decir, que toda trenza se puede representar por un producto de estas letras, de estas trenzas, y aquí hay un ejemplo, entonces aquí tenemos un cruce de uno con dos, donde dos pasa adelante, entonces tenemos aquí sigma uno, luego tenemos el dos, perdón, es el tres encima del dos, entonces es sigma dos, aquí tenemos sigma cuatro inverso, y así, y tienen entonces esto, lo pueden escribir como así, sigma uno, sigma cuatro inverso, ok, sigma dos, tres inverso, ven, sigma uno, sigma cuatro, sigma tres, ok, y entonces, bueno, dos diagramas isótopo, claro, si dos diagramas isótopo pueden dar, son diagramas diferentes a priori, entonces pueden dar palabras distintas, pero si son isótopos tenemos que tener una forma de decir que las dos palabras que obtenemos de uno y otro son de hecho equivalentes como palabras y eso es lo que se llama relaciones en el grupo, y va aquí, voy a avanzar en lo que digo, entonces, relaciones entre generadores, pues hay de dos tipos, entonces vemos que si tenemos cruces lejanos, entonces cruces que involucran pares de cuerdas disjuntos, como aquí, entonces podemos hacer, en cualquier orden, da lo mismo, si hacemos primero j y luego i, i y luego j, o si hacemos j primero, pues está mal un poco la letra, perdón, entonces i y j, o j e i, eso sí está bien la letra, entonces eso sería i, eso sería j, entonces aquí es j y así es i, y entonces ven que de hecho se puede deformar en esto, que es hacer i y j al mismo tiempo, entonces esta relación de conmutación dice que sigma i, sigma j es lo mismo que sigma j, sigma i, y tenemos otra relación que es un poquito más complicada de ver, que cuando tenemos tres cuerdas adyacentes, entonces tenemos esta relación, sigma i, sigma i más uno, sigma i, es lo mismo que sigma i más uno, sigma i, sigma i más uno, y aquí está chiquitito, lo puse aquí más grandes, entonces ven, tenemos sigma i, sigma i más uno, sigma i, y aquí como que la roja está, puede imaginar que eso está en tres planos, el azul está arriba, el verde está abajo, el rojo está en el medio, y el rojo lo pueden mover así, entonces hice como una pequeña, mostrar un poco la isotopía, entonces el rojo lo pueden deformar, aquí lo pueden tirar un poquito, jalar de esta forma, luego pasa aquí detrás del azul, y delante del verde lo siguen jalando así, y terminan con este dibujo, que es isótopo al primero, y en realidad aquí leímos, no leímos más la misma palabra, que era, digamos, sigma i, sigma i, sigma i, aquí leímos sigma i, sigma i, sigma i, y esa es la relación, la segunda relación que hay en el grupo de trenzas, y Artin mostró, y otros, en los 40, por ahí, que dentro del grupo que definimos, de trenza, tiene esta presentación, significa que, entonces, aquí tenemos los generadores, y todas las palabras que representan, que son equivalentes, se puede pasar de una palabra a otra equivalente, solo usando estas transformaciones, ¿ok? Y, obviamente, las relaciones evidentes, que consisten en cancelar generadores cuando es posible. ¿Vale? Espero que está bien hasta aquí. Y, bueno, voy a mostrar, tal vez, una propiedad básica, un poco de esto, entonces, primero, B2, que sería, trenza de dos cuerdas, nada más, es un grupo cíclico, infinito, entonces, tenemos aquí, un solo cruce, sigma i, y lo podemos repetir, o su inverso, y entonces, me da un grupo cíclico, que es, sigma i, los elementos son, sigma i, sigma i al cuadrado, sigma i al cubo, y los inversos, que es un grupo infinito cíclico, el grupo trenza en general no es abeliano, no es conmutativo, y tiene abelianización cíclica, entonces, voy a mostrar esto, entonces, no es abeliano, podemos verlo aquí, con este pequeño cálculo, entonces, si miro sigma i, sigma i, sigma i, dos, eso ya a partir de tres cuerdas, no es abeliano, entonces, aquí dibujé, sigma i, sigma i, sigma i, sigma i, y dibujé por otra parte, sigma i, sigma i, y como podemos ver, que son diferentes, de hecho, podemos diferenciarlos, usando la permutación, que inducen, entonces, ven que aquí, el uno va al tres, el tres va al dos, y el dos va al uno, entonces, me da este tres ciclo, y aquí me da otro tres ciclo, entonces, como tienen permutación diferente, tienen que ser diferentes, entonces, no conmutan esos dos, sigma i, sigma i, no conmutan, y el dos, por tanto, el grupo no es abeliano, y, la abelianización, esto es otro cálculo, simple, entonces, la abelianización, consiste a, a mirar, que grupo tenemos, si pedimos, tenemos nuestro grupo, y pedimos, aparte, que todos los generadores, comutan, agregamos estas relaciones, entonces, si hacemos esto, tenemos que, todos los, generadores, simples, se mandan al mismo elemento, y aquí lo vemos, entonces, si pedimos que, sigma i, sigma i, sigma i, conmutan, de lo que ya, satisfacen, entonces, tenemos esto, esa es la relación, de trenza aquí, 1, 2, 1, igual 2, 1, 2, pero, si pedimos que, comuten 1, 2, lo mismo que, 2, 1, y entonces, podemos, entre esto y esto, podemos cancelar, el 1, y el 2, y me queda, que sigma 1, igual sigma 2, y lo mismo, puedo hacer, con todos los demás, y entonces, devuelven todos iguales, y, el grupo, cociente, por los computadores, me da, un grupo cíclico, ok, eso es como, cuentitas, simples, para mostrar un poco, y, quiero mostrarle, un elemento, bien especial, que hay en el, grupo de trenzas, que es este, delta, entonces, dibujé aquí, delta, con, n igual 5, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 1, y que propiedad, tiene este, elemento delta, entonces, este elemento delta, tiene la siguiente propiedad, si lo multiplico, por un, generador aquí, sigma i, entonces, ven que, lo que podemos hacer, es mover esto, hacia adentro aquí, entre esas dos, cuerdas, que se debería, la puesta, con un color, y sacar, este, entonces, este aquí, llega a ocupar, después de formar, este puesto aquí, y este sale, delante, sale aquí, ok, entonces, y, entonces, lo que queda abajo aquí, es el mismo delta, entonces, lo que dice esto, es que, delta, sigma i, es igual, a sigma, n menos i, delta, y, entonces, tenemos, si lo reescribo, tenemos esta, esta conjugación, delta, conjuga, los generadores, entre sí, y, si lo hacemos, dos veces, entonces, delta, si conjuga nuevo, aquí, entonces, me dice que, delta menos dos, sigma i, delta cuadrado, es igual, a sigma, y, entonces, delta cuadrado, es central, en el grupo, de trenzas, y, de hecho, se puede mostrar más, se puede mostrar, que el centro, es exactamente, generado por esto, es cíclico, generado por el, delta cuadrado, ok, este, juega un rol, particular, en la teoría, y, bueno, porque, Artyn, estuvo interesado, un poco, por eso, en esa época, se estaba, estudiando, nudos, desde, los años, 1880, antes del, final del siglo XIX, estaba estudiando nudos, que es que, un nudo, que esencialmente, es la inclusión, de un círculo, un S1, en un espacio, de tres dimensiones, entonces, aquí hay varios ejemplos, la primera tabla, de, eso, 1880, y, uno de los problemas, de la teoría nudo, es decidir, si, dos nudos, son equivalentes, es decir, si, se puede pasar, de uno al otro, deformando, continuamente, sin cortes, y sin, sin cruce, sin cortar la, la hebra, entonces, por ejemplo, aquí, hay un nudo, que parece que, es un nudo interesante, pero, en realidad, ven que, esta parte de aquí, si la mueven para afuera, aquí, obtenían esto, y le dan un poco de vuelta, y, en realidad, ven que esto, es equivalente, a un nudo trivial, entonces, ese, el problema, da un nudo, que puede ser, mucho más complicado, que este, todavía, decidir, si, es, trivial o no, si se puede formar, al nudo trivial, y, entonces, la gente se dio cuenta, que, se podía ocupar, las prensas, para estudiar, este tipo de problemas, y, de hecho, está el teorema, de Alexander, de los años 20, que es un, es un gringo, un estadounidense, este, hay un ruso, que se llama igual, pero no es, ese, y muestra, que, de hecho, todo nudo, es la clausura, de alguna trenza, y la clausura, significa esto, tengo, en negro, una trenza, y la cierro, de este modo, un poco obvio, y, entonces, este Alexander, muestra, que, cualquier nudo, se puede ver, como la clausura, de una trenza, entonces, esa es realmente la conexión, entre ambas cosas, y, luego, viene, una década más tarde, más o menos, el teorema de Markov, ese sí que es ruso, y muestra que, de hecho, la clausura, de dos trenzas, son equivalentes, como nudo, si eso lo sí, pasa una de las siguientes cosas, que ya, las trenzas, en cuestión, son equivalentes, ya, eso es una posibilidad, o, las trenzas, son conjugadas, es decir, satisfacen una relación, así, en el grupo de trenzas, o, ese último, movimiento de Markov, alfa y beta, no tienen, beta tiene una cuerda más, que alfa, y beta es, alfa multiplicado, por, el último cruce, entonces, esas son, y aquí, dibujé una beta conjugada, de alfa, entonces, ven que, en este ejemplo, es particularmente obvio, que si cerramos, alfa, gamma y gamma inverso, se van cancelando, y entonces, la clausura es la misma, la clausura de beta, y de alfa, es la misma, aquí, bueno, hay que, quizá imaginar un poco más, porque es la misma clausura, pero, en fin, es el teorema de Markov, y entonces, hay interés, en, decidir, luego, si, dos trenzas, son conjugadas o no, ok, hay interés, en estos tipos de problemas, que muestro, ahora, el problema, de la palabra, y el problema, de la conjugación, que es, entonces, el problema, la palabra, es, yo le doy dos palabras, en los sigma, en los cruces, y deben decidir, si, las dos palabras, representan, la misma trenza o no, y, el problema, de la conjugación, es, lo mismo, yo le doy dos palabras, y deben decidir, si, son, definen trenzas conjugadas o no, eso son, entonces, debido al teorema Markov, un poco, entre otras cosas, había interés, en resolver estos problemas, en grupos de trenzas, esos problemas, son anteriores, de hecho, son de DEN, primera década del siglo XX, este, estos problemas, se pueden formular, para cualquier grupo, con, cualquier presentación, de grupo, y, bueno, venía también, la, la incipiente, teoría de grupo, teoría, combinatoria de grupo, se daba, de la mano, con la topología, y, la definición, de grupo fundamental, de espacios topológicos, entonces, realmente venía, esas dos cosas, juntas, la parte de, de, de grupos, la parte de, de topología, y, bueno, DEN, entonces, formuló, esos problemas, de forma general, para grupos, para, grupo, general, y, aquí, solo muestro, para, para trenzas, y, bueno, para, resolver esto, no voy, realmente, a mostrar, cómo se resuelve, pero voy a, hablar un poco, de una, generalización, de, de la familia, de, de, de los grupos de trenzas, que son los, los, los llamados grupos, de Artin Tits, entonces, Tits, con T mayúscula, es un, eh, es un matemático belga, eh, que está vivo, todavía, está un poco viejo, pero está vivo, y, define, entonces, en los años sesentas, grupo de, lo que llamamos, hoy en día, grupo de Artin Tits, entonces, Artin viene de, de, de la trenza, y Tits, da esta definición, que voy a mostrar ahora, más, más general, entonces, partimos con un grafo, de Coxeter, es un grafo finito, vamos a suponer, finito, digamos, con, un conjunto de vértices, y, algunas aristas, eh, etiquetas, la etiqueta, pueden ser, números enteros, a partir de tres, o, infinito, ejemplos, aquí tenemos, eh, un par de ejemplos, tenemos este grafo, con etiquetas tres, todo, todo, todo el tiempo, aquí tenemos, un grafo, un triangulito, con etiquetas infinito, y aquí tenemos, otro grafo, con, una etiqueta infinito, y, y un punto, aislado, ok, entonces, con este, con un grafo así, eh, podemos definir, lo siguiente, definimos para dos, eh, vértices, distintos, definimos un numerito, que es, simétrico, eh, mst, igual, mts, que vale, la etiqueta, la arista, si hay una arista, y, vale dos, si no hay arista, vale, y con esto, podemos definir, una presentación, de un grupo, que se llama, grupo de Artintids, que va así, perdón, estuve un poco apurado, para hacer la presentación, y lo puse a mano, para, eh, no tenía mucho tiempo, entonces, la presentación, es así, tenemos, el, los generadores, son en biyección, con los vértices, del gráfico, y las relaciones, son todas, de este tipo, entonces, involucran, solo dos generadores, distintos, a la vez, y, son, la igualdad, de dos palabras, una, eh, del mismo largo, que alternan, las dos alternan, entre S y T, alternado, y una parte con S, y la otra parte con T, ¿ok? Y si, MST igual infinito, cuando la rita infinito, no hay relación, simplemente, entonces, por ejemplo, eh, cuando, la etiqueta es dos, eh, eso me da, simplemente, ST igual TS, una computación, cuando la etiqueta es tres, me da, STS igual, TST, que es la relación, que habíamos visto antes, de, eh, de las trenzas, entonces, aquí, voy a, mostrar, con mis mismos, tres ejemplitos, entonces, el primero, este me da, el grupo de trenzas, justamente, cada, eh, generador, aquí, es un cruce, entonces, aquí tenemos, eh, cruce de, cuerda uno y dos, dos y tres, tres y cuatro, hasta la cuerda seis y siete, y cuando los cruces son lejanos, no hay arista, o se comutan, ¿se acuerdan? y cuando son adyacentes, tienen esa relación de Heidemmeister, de, de largo tres, eh, sigma uno, sigma dos, sigma uno, sigma dos, sigma uno, sigma dos, entonces, este grafo me da grupo de trenzas, aquí, este me da un grupo que no tiene ninguna relación, que se llama un grupo libre, y este es, me da, eh, entonces, tengo dos que no tienen relación, y un tercero que comuta con esos dos, me da, no sé, un producto directo de F2, el grupo libre de dos generadores, por un cíclico, ¿ok? entonces, esos son, solo un par de ejemplos, y, a esto, eh, el grupo de Artintis, le podemos hacer, lo siguiente, lo que más estudiaba, el grupo de Coxeter asociado, es, cocientar por, el subgrupo normal, generado por, ups, aquí hay un error, aquí son, el cuadrado, ese cuadrado, quiere decir aquí, ese cuadrado, entonces, estoy agregando, cada relación, del tipo, ese cuadrado, igual uno, entonces, es, la misma presentación, pero con, con esto, además, pido que cada generador, sea, una involución, y, entonces, eh, aquí va, eh, lo que es un, un grupo de Artintis, de tipo esférico, hay, uno, grupo de Coxeter, que son, eh, particularmente, sencillo, interesantes, son, los grupos de Coxeter finitos, que fueron, clasificados, por Coxeter, que, aquí va, la clasificación, cada, grupo de Coxeter finito, entonces, cada grupo, con una presentación, de ese, de ese tipo, que resulta ser finito, es uno de estos, y estos, en realidad, vienen, son, grupo, eh, de, discreto, de, eh, generado por reflexiones, en un espacio eclídeo, por, son grupos, generados por, eh, reflexiones, en hiperplanos lineales, en un espacio, eh, eclídeo, y, como subgrupos, de, del grupo ortogonal, entonces, actúan, eh, como isometría, de una esfera, y, por eso, se llama esférico. Ok, y, bueno, estos, aquí, reencontramos, como decía, el grupo de trenzas, entonces, el, el coxeter asociado, es el grupo simétrico, que tiene, esa presentación conocida, con los, las, las posiciones adyacentes, y, entonces, cabe, en particular, está aquí, cabe, en esta familia particular, de grupos de artín, de, de tipo esférico, y, eh, entonces, en estos grupos, dentro del mundo, de grupos de artín, que es un mundo, bastante salvaje, con muchas, cosas desconocidas, todavía, estos, ocupan un lugar, destacado, y son bien conocidos, dentro de todo, tienen, eh, solución al problema, de la palabra, al problema de la conjugación, desde los años 70, más o menos, que, es una solución, que se basa, en la, en la comunitaria, de los, grupos de coxeter finitos, y, es lo que, se conoce como, estructura de Garside, eh, son grupos de Garside, y, ahí hay toda una, teoría, bien interesante, que, no voy a, contar mucho, pero, eh, eso, eso, esos grupos, eh, de, de tipo esférico, son bien conocidos, y, bueno, los otros, después, hay muchas familias, de grupos de artín, eh, dentro del problema de la palabra, por ejemplo, no tiene solución, eh, o, no se conoce solución general, en grupos de artín, generales, es un problema abierto, si es que, todo grupo de artín, tiene una solución, o no, al problema de la palabra, entonces, o, otro problema básico, que no se sabe, tampoco, si, por ejemplo, eh, todo grupo de artín, eh, tiene, eh, no tiene torsión, eh, no se sabe, tampoco, entonces, hay, hay preguntas, bien simples, que no son conocidas, siquiera, para, para estos grupos, en general, para muchas subfamilias, como, esto esférico, o otras subfamilias, se sabe, para muchas subfamilias, pero, para todos, se sabe muy poco, que sea verdad, para todos los grupos de artín. eh, bueno, aquí, estaba hablando, eh, un poco, de una familia de subgrupos, en los grupos de artín, eh, que, que, que son, eh, de particular interés, eh, que se llaman los grupos parabólicos, un subgrupo parabólico estándar, es un, uno que es generado por un subconjunto, los generadores estándar, o sea, por ejemplo, en mis ejemplos anteriores, aquí, eh, coloría en rojo, alguno subconjunto del, del conjunto generador, y, entonces, el grupo generado por, eh, los rojos, el subgrupo generado por los rojos, es lo que se llama, un, eh, subgrupo parabólico estándar, y tienen, la buena idea, de ser, eh, isomorfo, a, el grupo de artintites, asociado, al subgrafo, inducido, por los, los, los vértices rojos, y un subgrupo parabólico, en general, es uno conjugado, a uno estándar, bueno, eso, para definir, quizá, si tienen, tengo tiempo, voy a volver a hablar de ellos, un poco más adelante, pero, eh, quiero ahora venir, a una, eh, un punto de vista, bien diferente, sobre, los, el grupo, de trenzas, de, de artín, y, es que son, eh, grupo de difiotopía, o mapping class group, de un disco, pinchado, entonces, va aquí, una definición, un poco más general, tomamos una superficie, eh, compacto, orientado, una superficie, rima, digamos, eh, y le ponemos, le cortamos, ponemos un borde, y, eh, le, hacemos unos pinches, por ahí, dentro de, un número, finito, puntos, entonces, definimos, eh, para esto, el mapping class group, que es el grupo de clase isotopía, de homeomorfismos, de ese, que preservan la orientación, que inducen la identidad, eh, restricción al borde, y que preservan, en su conjunto, eh, los, los pinches, los puntos, los agujeros, como sea, los punctures, ¿ok? Y entonces, el grupo, de trenzas de Artin, resulta ser, eh, isomorfo al mapping class group, de un disco, cerrado, con, eh, con, n, agujeros, y, aquí voy a mostrar un poco eso, voy a dar una idea, entonces, eh, voy a mostrar, cómo podemos recuperar una trenza, partiendo de un, eh, una clase isotopía, de un homeomorfismo, de un disco pinchado, entonces, tomamos, un elemento, de un disco pinchado, y, eh, en particular, podemos decir, que este elemento, lo podemos ver, nos podemos, nos podemos olvidar, de los puntos, removidos, de los hoyitos, y podemos verlo como un homomorfismo, o como un elemento del mapping class group, de un disco, que fija el borde, punto a punto, y nos olvidamos un rato, de, de, de la condición, de que preserva el conjunto de puntos en el medio, ¿ok? y, entonces, eh, este F, hay un lema que dice que, en realidad, en este, eh, grupo de homomorfismo del disco, que fijan el borde, este, eh, es trivial, es decir, la clase isotopía de eso, dan un grupo trivial, es decir, que mi F va a ser isotópico de la identidad, del disco, y aquí va, eh, la, la fórmula para probarlo, este J me da una isotopía, entre, eh, J, no sé, X va variando en el, en el disco, T va variando en el tiempo, y cuando T igual cero, entonces tenemos J, eh, X cero es, X, es la identidad, y, a medida que va avanzando, entonces, eh, J, que es lo que hace, a la, al tiempo T, hace una, un escalamiento del, del homeomorfismo F, en un disco de radio T, y la identidad fuera de ese disco, entonces cuando T crece, al final, es, hace F en todo el disco, y, bueno, eso, y entonces, pues es continuo, porque tenemos esta cohesión, ¿no? que F es la identidad, eh, en el borde. Bueno, entonces tenemos este, este lema, y luego, eh, en esta isotopía, ahora, volvemos a integrar, eh, eh, los puntitos marcados, o los agujeros, y entonces podemos mirar, a lo largo, de esa isotopía, J, eh, donde van los, los puntitos, eh, marcados PI, y entonces, eh, la, 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 la traza, de los puntos marcados PI, me define, eh, una trenza, eh, beta, ok, y, eh, al revés, si tengo una trenza geométrica, puedo tener un homomorfismo, de un disco, eh, pinchado, eh, de un poco la siguiente forma, aquí tenemos, voy a ilustrar esto, entonces, la idea es decir, voy a imaginar, eso de forma muy, eh, ilustrada, voy a imaginar que mi disco está, hecho de una especie de gelatina, aquí, y lo voy a ir empujando a través, de mi trenza, que está hecha de, digamos, un alambre metálico bien duro, y voy a empujar, la, 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 el disco aquí, a través de la trenza, como va avanzando, y voy a mirar, eh, cómo se mueve la gelatina, y entonces, puedo decir, pues, parte, o, vuelvo a hacer un poco, también puedo decir, voy a, voy a, voy a, eh, poner un punto en la gelatina, y voy a ver, eh, a coger cualquier punto, y voy a ver dónde llega, y eso me define un homomorfismo, del disco, esa es la idea, esencialmente, entonces, la imagen, de cualquier punto, en este, en esta deformación, donde llega un punto, es su imagen, bajo el homeo, que corresponde, a la trenza, ok, eh, entonces, este otro punto de vista, que es bien útil, eh, para estudiar, eh, los grupos, de trenza, bueno, aquí hay una imagen en más, la, cómo se ve, un cruce sigma y, en el mapping class group, entonces, aquí se ve, el, el homeomorfismo, que corresponde, a sigma y, eh, como deforma, un poco, eh, el disco, entonces, aquí, un poco, animación, ok, y, eh, bueno, este punto de vista, es, eh, es útil, porque, bueno, en la historia, ha ayudado bastante, para, teníamos, como se recuerdan, teníamos la, 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 la solución al problema de conjugación, de Garside, eh, en los grupos de trenza, etcétera, teníamos esta solución combinatoria, y este, incorporar, digamos, este punto de vista, de, más geométrico, ha permitido, eh, mejorar, eh, de forma importante, la complejidad en los algoritmos, y dar, eh, soluciones mucho más rápidas, para el problema, de la conjugación, entonces, tiene, eh, digamos, la mezcla, de este punto de vista, aquí, en geométrico, con la combinatoria, que mencioné antes, eh, permite obtener, eh, algoritmos, bastante eficientes, y rápidos, para resolver, el problema, de la conjugación. Bien, eh, ok, entonces, si tengo, eh, puedo aprovechar, este minuto, para, eh, tocar muy brevemente, trabajos que, que están en curso, en cojetura, que estamos tratando de, bueno, de trabajar ahora, entonces, eh, una curva, voy a definir una curva en el disco, eh, una clase de distopía, de, de una curva simple, entonces, significa que no tiene, eh, autointersección, cerrada, significa que es, eh, un camino cerrado, en el disco, esencial, significa esto, que rodea al menos dos puntos, y, a lo más, n-1, entonces, aquí hay, eh, curvas rojas, que no son esenciales, entonces, esta es contractible, y, no quiero esto, esta rodea un solo punto, tampoco quiero, y, esta grande roja, es, eh, paralela al borde, tampoco quiero esto, entonces, esta rodea n puntos, y no quiero, entonces, quiero las azules, y, aquí tenemos dos, que son iguales, para que vean, esta, eh, esa noción de isotopía, este circulito, es equivalente a isótopo, a esta curva fea, aquí, donde se puede formar, eh, esto, hacia esto, y aquí hay otras dos curvas más, es, esenciales, eh, muestra un poco, digamos, que hay, eh, mucha posibilidad, no, se, digamos, una curva, ah, digamos, enérica, es algo así, bien, eh, enredado, ¿no? Puede ser un círculo, pero puede ser, también, enredado como esto, o mucho más enredado, todavía, como, eh, como una, una laminación de, del disco, para lo que han escuchado eso, y, entonces, eso de, de una curva, y aquí, entonces, como las trenzas son, eh, homomorfismo, el disco, tenemos una acción de la trenza, en esas curvas, entonces, aquí vemos, la acción de una trenza X, en dos curvas, C y C', eh, consiste en empujar, eh, cada una a través de la trenza, y ver, eh, que, eh, como resulta, entonces, la roja, eh, pasa, ven, que hacemos primero aquí, eh, sigma 2, eh, inverso, entonces, viene este punto, que es aquí, viene delante, entonces, y este va para allá, entonces, tenemos esta, la roja, de forma así, después, hacemos aquí, eh, este primer cruce, donde, el primero va para detrás, entonces, este viene detrás del segundo, y este viene para acá, y el rojo se vuelve aquí, eh, este circulito, y así, ok, entonces, eso ilustra un poco, la acción de las trenzas, en las curvas, ah, por cierto, sí, no dije, pero, una, lo que voy a llamar curva, son, esa clase isotopía, voy a llamar simplemente curva, para ser más rápido, ok, entonces, eh, voy a volver un poco, este tema, es un grupo, uns parabólicos, tenemos, para una curva, arbitraria, podemos definir, el conjunto de trenzas, de Omeo, cuyo soporte está, contenido, en el interior de la curva, son curvas de Jordán, ¿no? Son curvas cerradas, eh, en R2, en el disco, entonces en R2, entonces tiene interior, y exterior, y entonces podemos, mirar la trenza, que, hacen algo interesante, solo, al interior de la curva, y que, inducen la identidad, fuera, y resulta que, dado una curva, este conjunto PC, es, va a ser un subgrupo, parabólico, entonces, me da, eh, un pendiente, geométrico, a, una noción algebraica, que eran los, los subgrupos, parabólicos, de, de grupos de Artín, entonces, aquí hay un ejemplo, esta C, que es redonda, que es como un circulito, eh, entonces la trenza, cuyo soporte vive dentro, son exactamente, las generadas por, eh, sigma 1, sigma 2, y sigma 3, es decir, un subgrupo, parabólico estándar, y si, eh, tomamos una curva más complicada, como esta, la podemos transformar, por alguna trenza de aquí, hacia una, eh, trenza, una curva redonda, que es la del C anterior, o obtenemos C prima, como la, la imagen de C, bajo la acción de X, y entonces, decir que una trenza, tiene soporte, aquí en el interior de C prima, es lo mismo, que decir que subconjugado, por este X, tiene soporte, en el interior, de la curva redonda C, y es decir, entonces, que, eh, que inverso, beta X, eh, vive, en el conjunto, que corresponde a este C, y es decir, que beta, finalmente, vive en un conjugado, del PC, y el PC, era un, eh, subgrupo, parabólico estándar, entonces, el conjunto, PC prima, trenza, que tiene su soporte, en el interior, de la curva C prima, es un conjugado, de, el conjunto, PC, entonces, es un subgrupo, parabólico, no estándar, pero parabólico, y así, tenemos esta, una, de hecho, tenemos una, una verdadera, biyección, entre las curvas, en el disco, y los subgrupos, parabólicos, de las trenzas, y, entonces, nos, nos permite, inventar un poco, análogo, para otros grupos, de artil, eh, de la noción, de curva, y etcétera, entonces, a priori, solo las trenzas, eh, dentro de los grupos de artintis, solo los grupos de trenzas, son mapping class group, los otros grupos de artintis, no, pero, con este diccionario, podemos, eh, tratar de inventar, para otros grupos de artintis, o, tener idea, de, de cómo, de algunas propiedades, cómo puede funcionar, sacando, esa, intuición, esa inspiración, de lo que pasa, para las trenzas, y, eh, los, homeorfismos, de un disco, y, en particular, eh, bueno, lo que hacen, de superficie de Riemann, deben saber esto, eh, podemos definir, a una superficie, le asociamos a un grafo de curvas, es, vértices son, la precisotopía de curvas, y hay una lista entre dos curvas, y son, eh, disjuntas, y esto, es un espacio hiperbólico, es, un teorema, de lo, del año 2000, y, entonces, podemos, en particular, definir un análogo, de este objeto, que es muy central, en la teoría, para, el grupo de artín, general, y, eh, el grafo de subgrupos parabólicos, llamamos, y, conjeturamos, que también, es un espacio hiperbólico, y, esto, últimamente, lo hemos probado, para, un par de casos, en los grafitos, antes, hemos probado, que, este, eh, grafo, es hiperbólico, en algunos casos, eh, y, bueno, esa es una gran cojetura, un poco, más o menos importante, saber, si, eh, este, realmente, es un análogo, del grafo, de curvas, eh, para, para grupos de artín, cheats, eh, bueno, y aquí me quedan, estoy en el tiempo, bien, me quedan, eh, un par de, seis minutos, seis minutos, ya me quedan, un par de comentarios, otro, otra forma, de ver, todavía, las trenzas, que le puede, interesar, tal vez, eh, pero, esencialmente, aquí está, como, podría terminar, aquí, no hay, no habría problema, entonces, eh, solo, un par de, de cosas, eh, pues, aquí tengo el P1 del, del disco, eh, con agujeros, entonces, tengo un punto base, en el borde, y, el grupo fundamental, entonces, tengo aquí los lacitos, X1, X2, XI, etc., me forma una base, de un grupo libre, ok, entonces, tengo el, el grupo fundamental, de esto, es un, un disco con, N puntos, removidos, me da un, un grupo libre, y las tres actúan, en este P1, entonces, cada homofismo, del disco, actúa, induce la, un, un homomorfismo, en la, en la, en la homotopía, y, entonces, cada trenza, eh, me, 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 induce un automorfismo, del P1, entonces, un automorfismo, de grupo libre, y, eh, Artín, demostró, eh, que, eh, hay una representación, fiel, de las trenzas, en los automorfismos, del grupo libre, eh, que son, además, caracterizados, de esta forma, entonces, eh, el grupo de trenzas, de hecho, si creemos, lo podemos definir, como, el grupo de automorfismos, de, un grupo libre, tales que, que cumplen esas dos condiciones, la imagen de un, elemento base, es, conjugado, de un elemento, la base, y, el producto, de los, eh, generadores, en la base, del grupo libre, es fijo, y, el producto, de hecho, sería, si vuelvo atrás, aquí en el dibujo, de los lacitos, el x1, xn, es un, una, un loop, que hace, todo esto, y esto, es fijo, bajo la acción, de cualquier trenza, bueno, entonces, esto, es como, otra forma, de pensar, en las trenzas, y también, eso, permitió, resolver, al menos, el problema, de la palabra, porque, basta ver, si, para ver, si, fi, una trenza, fi, es trivial, basta ver, si, fija, cada, x, y, entonces, aquí, me da, como, la solución, para, problema, de la palabra, y, finalmente, hay, otra, cosa, que es interesante, del grupo de trenzas, que es un grupo ordenable, y, qué significa esto, entonces, significa que admite, una relación de orden, total, entonces, cada par de elementos, se puede comparar, que es, esa es la condición importante, porque, un orden total, cualquier conjunto, admite uno, eso no es el tema, pero, que es invariante, por multiplicación, a la izquierda, o a la derecha, puede ser, pero voy a fijar esto, y, es decir, esto, invariante, es decir, si G1 es menor que G2, entonces, para todo H, HG1 es menor que HG2, y, bueno, un grupo, es ordenable, lo mismo, es muy fácil, el ejercicio, ver que esas dos definiciones, son equivalentes, un grupo ordenable, a la izquierda, se admite, un subconjunto, que es un subconjunto, monoide, que completo, es, multiplicando el elemento dentro, me queda dentro, y, el grupo, la unión disjunta, del elemento neutro, del P, y del P inverso, es un ejercicio, elemental, verificar, que esas dos cosas, son equivalentes, y, entonces, es un tema, importante, del grupo de trenzas, de Ornoa, de los años 90, que, el grupo de trenzas, admite, un orden así, variante a la izquierda, y, el conjunto, el cono positivo, el P, es, el conjunto de trenzas, que pueden expresarse, con una palabra, en la cual, el sigma i, con el i, con menor índice i, aparece solo, con exponente positivo, eso es, un teorema, bastante, profundo, de Ornoa, bueno, aquí tengo, una, una pequeña, observación, para mostrar, que, no puede ser, un orden, que sea, invariante, a la vez, a la izquierda, y a la derecha, eso no puede existir, entonces, no lo dejo, porque, quedó poco tiempo, pero no puede haber, un orden, invariante, a la izquierda, y a la derecha, al mismo tiempo, eso no existe, puede ser, solo de un lado, y, entonces, vuelvo un poco, a eso, de Ornoa, la prueba de Ornoa, es muy compleja, y, ocupa, como lógica, y, unos, eh, distributivos, y un montón de cosas, muy sofisticadas, de algebra, pero, en realidad, podemos interpretar, un poco, esa noción, de, de ordenable, eh, de forma, un poco más sencilla, con los, con la, la forma de, con, con la, el punto de vista, del mapping class group, y aquí, es lo que voy a contar, muy brevemente, entonces, eh, voy a, considerar, este, 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 diagramita, estas, estos segmentos, que unen aquí, los, los puntos marcados, en el disco, y voy a hacer actuar, eh, las trenzas en esto, y voy a ver, cómo se deforma, esta línea, entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo se forma, eh, por la acción de sigma uno, que, este punto va para acá, y, este viene para atrás aquí, entonces, se deforma de esta forma, tenemos esto, el resultado, y entonces, eh, bueno, el diagrama de una trenza, es la imagen, simplemente, de, de, este, aquí tenemos, entonces, el diagrama de curvas de sigma uno, y, eh, entonces, bueno, pues, tenemos que elegir uno, porque es salvoisotopía, entonces, tenemos que elegir uno, que está, digamos, único, eh, aquí, y entonces, resulta que, eh, eso es lo que es bonito, el, el orden, que mencionaba antes, eh, entonces, puede ser definido así, el, una trenza está en el cono positivo, es decir, eh, ¿se acuerdan? El sigma i, que aparece en ella, con el menor índice posible, solo aparece con signos, con signos positivos, entonces, eh, eso pasa, si, el primer, de los segmentos, en el diagrama de curvas, que difiere del diámetro, del segmento inicial, está en la mitad superior del disco, y aquí voy a un ejemplo, eh, entonces, es el diagrama de sigma uno, inverso, sigma dos, sigma uno, y aquí, entonces, la imagen de, el primer segmentito, de, de, parte por arriba, ¿ok? Y, eh, resulta que, eh, eh, eso, esa, esa observación, esa, esa caracterización, eh, me, me hace recuperar todo el orden de Renoir, y de hecho, si observan esta relación, aquí, me da, eh, lo puedo deformar, usando la relación de Reidemeyster, en, en una trans en que aparece sigma uno, nada más, con sigma positivo, y luego sigma dos, de hecho, esto es, eh, sigma dos, sigma uno, sigma dos inverso, si no me equivoco, entonces, el que aparece con menor índice, que es el uno, aparece solo con, eh, un signo positivo, y bueno, esto es el, teorema, y podemos, de, es el, como el, teorema de Ornoa, una forma de verlo, de manera topológica, y, eh, en particular, pero lo podemos ver de otra forma, también, podemos deducir, que el grupo no tiene torsión, porque, bueno, aquí está una demostración sencilla, si tiene, eh, eh, un elemento no trivial, debe ser, mayor que uno, o menor que uno, si es mayor que uno, entonces, x cuadrado, eh, que es x, x, por invariante a la izquierda, va a ser mayor que x por uno, que es x, que era, el mismo mayor que uno, entonces obtenemos que x cuadrado es mayor que uno, por tanto no es trivial, y luego x cubo, tampoco va a ser trivial, por el mismo argumento, y así obtenemos que, la sucesión x y n, nunca llega a ser trivial, y x, eh, bueno, no es un elemento de torsión, y, eh, eh, aquí voy a terminar, ya estoy fuera del tiempo, así que, eh, gracias por, escuchar, abrimos los micrófonos, por favor, y aplausos a Matt, por su, por su, por su charla, abrimos la ronda de preguntas, si hay preguntas, por favor, no hay preguntas, no hay preguntas, te agradecemos nuevamente, Matthew, por, por tu charla, muchísimas gracias por compartir con nosotros, sí, a la distancia, espero que todo esté bien, muchísimas gracias, y nuevamente un aplauso, por favor. Bueno, gracias. 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 Bueno, estamos intentando hacer mucha divulgación en matemáticas también, no solo en geometría, Matthew, así que la semana que viene, recuerden que tenemos por el doctor Julio César Galindo, del Departamento de Matemáticas de la UNAM, el cursillo, una visión moderna de la teoría de portafolios usando mecánica estadística, el curso será del primero al cinco de febrero, de las siete de la noche, de las siete a ocho de la noche, hora de quito. Les esperamos, esperamos contar con su presencia. Ahí tú estás de madrugada. Vicente estaba, no sé Vicente, si te quieres. Mon ami, bonjour. ¿Dónde está Vicente? No, no, no se deja ver, está apagada la cámara, creo. ¿Cómo estás vos, mon ami? Bien, gracias, ¿y vos? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Vos están todos en buena salud? Espero que estén todos en buena salud. Sí, sí, todos estamos bien. Eso está bueno. con este coronavírus. Ah, sí. Me alegro. No, no, no te veo, ¿eh? No se deja ver. Ah, no se deja ver, es público. Claro.